Y llegó el momento de que hablemos de cómo el turismo impacta a las comunidades y a esas que están en un turismo emergente. Y para hablar de este tema, estamos con Rodrigo Echeverry Restrepo, él es director, gerente y fundador de ECOCARTAMA. Rodrigo, bienvenido a nuestro programa y cuéntanos, ¿qué papel cumple el turismo y cómo impacta las comunidades? Hola, Janelle. Primero, muchísimas gracias por invitarme a este maravilloso programa. Bueno, yo siento que cuando nosotros nos estamos concentrando en las comunidades como tal y vemos que el atractivo o el producto inclusive es mostrar lo que una comunidad es, de lo que nos sentimos orgullosos y cuando nos enfocamos todavía mucho más a esa vida campesina y de mostrar el día a día, demostrar de que la vida de campo nos puede enseñar demasiado, demasiado y mucho más hoy frente a lo que estamos viendo a nivel mundial, pues el turismo se convierte en una alternativa, una alternativa inclusive de buscar unos ingresos extras. Y a través del turismo lo que estamos haciendo es dignificar la vida del campesino, hacerla muy visible frente a lo que representa para la humanidad. Bueno, encontramos que el turismo puede tener impactos positivos y negativos. Específicamente en la región en la que tú vives, ¿cómo ha sido ese impacto del turismo? Bueno, nosotros como somos un destino emergente y no estamos todavía en ese mapa turístico, pues tenemos la gran fortaleza de todavía conservar, tener nuestra identidad, nuestra cultura. Entonces, el impacto al turismo lo hemos venido construyendo y como ha sido de una forma gradual y estamos buscando la intencionalidad del turismo para con nuestras comunidades, creo que es totalmente positivo porque es la oportunidad de contar, la oportunidad también de escuchar personas que vienen de afuera y aprenden a valorar lo que a veces inclusive nosotros hacemos parte del paisaje y ya no lo valoramos. Bueno, Ecocartama opera en una zona de Colombia que se llama Támesis en Antioquia, en el suroeste colombiano. Rodrigo, cuéntanos, ¿por qué hablas tú de que la formalización turística de las empresas es súper importante en las regiones? Es una pregunta muy importante en el sentido de que cuando empieza uno todo el proceso de la formalización, no solamente tiene la tranquilidad de que te dejen operar desde la institucionalidad, sino que cuando te estás formalizando empiezas a entender que hay una corresponsabilidad con tus personas colaboradores, con la comunidad, con el que te visita y vas mejorando inclusive todos los procesos. Y eso hace que el destino, el producto, la experiencia, inclusividad sea mucho mejor. Y también en términos de aprender a tomar decisiones para la región, para el destino, porque cuando se es formalizado, pues sos visible también frente al Estado y el Estado puede empezar a tomar decisiones frente a si sí vale la pena o no vale la pena invertir en infraestructura, en señalización, en promoción. Entonces, por todos los lados me parece que es totalmente interesante y aceptable trabajarle y apostarle a la formalización. Claro que sí. Y ahora cuéntanos de los aciertos y desaciertos que puede haber a la hora de formalizar un emprendimiento en el sector del turismo. Esa es una de las preguntas, me parece que muy interesantes, porque cuando uno está en un proceso de emprendimiento, pues a veces uno quiere ser escuchado y encontrar resultados y está buscando, bueno, cómo encuentro esos apoyos. Y a veces los encontrasen personas que ven una oportunidad de pegarse, llamémoslo así, también a sumar y buscar una alternativa económica. Pero si esas personas que se están encontrando no tienen como principio, como filosofía, como proyecto de vida, eso que se están uniendo para crear la empresa, pues eso en el corto tiempo los va a hacer fracasar, porque cada uno está proyectándose a cosas muy diferentes. Lo otro es que cuando uno se debe sumar a crear empresa, pues pensamos que todos los personas que se integran a esa asociatividad, pues tienen que tenerle también como conocimiento, amor y pasión frente a lo que los está convocando para unirse. Y además de eso, pues deben de tener tiempo disponible también para invertirle y poder crear y construir colectivamente. O si no, esa carga se recostará en una persona o en una o dos y los otros van a generar una descompensación. Y eso lleva después también a malos entendidos. Bueno, Rodrigo, ahora cuéntanos, ¿cuál es esa oferta que ustedes tienen en Támesis, Antioquia? Bueno, esta sí es como la parte más interesante del turismo para nosotros. Esta región, pues es una región totalmente privilegiada por muchas razones. Primero, por unas características geográficas, culturales, paisajísticas, naturales, de muchísima, muchísima abundancia y eso ha generado que inclusive las personas hoy día les vivamos cómodos, somos agradecidos con la vida por vivir en este territorio, inclusive desde la ancestralidad. Aquí hay un legado cultural y arqueológico expresado en arte rupestre, en los petroglifos y en grandes obras de ingeniería como caminos, grandes lagos, también encuentran mucho material cerámico, lítico y se ha podido construir inclusive pues como un museo para tratar de reconstruir, de que esto es un lugar de muchísima generosidad para tener una muy buena calidad de vida. De ahí que entonces dentro de la oferta de Támesis, pues lo que uno logra contarle a las personas es ese estilo de vida de un pueblo y que a la vez dentro de todo ese ambiente social, cultural, pues usted puede salir a hacer todo un tema de senderismo, de actividades de naturaleza, de aventura, de arqueología, de agroturismo. Entonces ahí es como un ambiente muy propicio para desarrollar múltiples actividades que ya las tenemos programadas y montadas. Excelente, Rodrigo. Yo conozco a Támesis, ha sido mi anfitrión y me encanta. ¿Cuánto tiempo le recomiendas a las personas que programen su viaje? ¿De un día, dos días, tres días? ¿Qué recomiendas tú? Bueno, muy interesante. Nosotros hemos generado un eslogan en el municipio y casi que el eslogan ya oficial de Támesis se llama La Tierra del Siempre Volver. Y es porque siempre va a hacer falta para vivir otra experiencia, para conocer otro lugar, para compartir. Y entonces, esta pregunta de cuál es el tiempo ideal, pues obviamente todo el mundo quiere conocer al Max en el mínimo tiempo lo mayor posible. Yo pienso que dos, tres días es un muy buen tiempo para conocer Támesis y obviamente después va a querer volver. Pero con eso de tiempo se va a hacer una muy amplia idea de lo que es este territorio y de lo que es inclusive en sí la región del suroeste. Yo pienso que no es hablar únicamente de Támesis. El suroeste antioqueño tiene una identidad ya muy definida y esa cultura cafetera ha generado un tema de arraigo y apropiación muy interesante en nosotros como comunidad. Bueno, esperamos que se hayan antojado lo suficiente de conocer Támesis y de entender por qué el turismo es importante en las comunidades que emergen. Rodrigo, muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro programa. A ti, Viané, obviamente mil gracias por darnos estos espacios y poder contar un poco cada vez más de lo que es nuestras comunidades y muy a la orden a todas las personas que se quieran animar y verdad, que se den por sentados y por precedente por qué nosotros hablamos de esta forma de nuestro territorio. Hay que venir y conocer definitivamente las ruralidades que tenemos en nuestro país. Por supuesto, Rodrigo. Amigos, esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente.